Muy buenos días amigas y amigos de Epimundo, aquí me tienen totalmente bendecido por una gripe, asesina, en criminal, genocidio y terrorista que está casi llevándome al cadalso, no sólo la tumba sino el cadalso porque primeramente me van a... me iba a decir que me van a guillotinar, pero todos sabemos que hoy por hoy, a día de hoy, a guita de hoy, si me guillotinan me dejan inútil, porque lo que me van a hacer es eso por violín por supuesto hoy vamos a jugar Bomb B, que es la segunda parte del GV, no confundir con Villis la banda esta que hace falsete, que tanto nos gustó allá por finales de los años 70, a los que habían nacido y a los que no habíamos nacido no nos gustó nada porque todavía estábamos saltando de gónada a la otra gónada y esperando nuestro momento de gloria, en el que pudiéramos salir a la cancha de una vez por todas y hacer valer nuestra umbría bueno, basta de pelotudeces, le voy a mandar un saludo a la gente de Cibercirujas que es un grupo de gente buena, sana, noble, que lo único que hace es bondad que recaptura computadoras que la gente incluso tira computadoras que han pasado por situación de calle básicamente computadoras que están en situación de vulnerabilidad y ellos les dan cobijo, las tapan con una mantita, las arreglan y las mandan, se las dan gratuitamente muchas veces a gente que lo necesita, a entidades que lo necesitan una maravilla total vuelvo a pedir disculpas de que por momentos me cuesta hablar pero hay que hacer videos, hay que volver a la vida así que bueno, gente de Cibercirujas que seguramente algunos van a estar viendo este video porque han conocido un par mi canal yo no quiero ser botón y no me quiero hacer el bueno ahora porque eso es lo que hacen todos los youtubers caretas que empiezan como a poner carita de carita de progre mientras hablan y hacen así, no, no, yo soy Don Epi siempre voy a seguir siendo el mismo, pero les mando un saludo a esta gente a estas chicos y chicas de Cibercirujas que hacen un trabajo copado y yo la verdad que los admiro y aprendo, porque estoy ahí en el grupo de Telegram y aprendo mucho con las charlas sobre hardware que hacen uno ahí hace preguntas tontas y porque como me dijo mi padre siempre hay que ser bien boludo para preguntar nunca hay que ir de piola a preguntar siempre hay que ir como más boludo que lo que sos porque uno no sabe capaz está perdiendo algún dato y de esa manera aprende de verdad en lugar de hacerse el cheronca, ¿no? básicamente si ustedes ven que estoy un poco como con amortiguaciones es porque estoy sentado arriba de una pelota de pilates lo cual me hace muy bien al corazón y muy bien a la espalda porque estamos en Twitch o pelota vamos a jugar Bombi segunda parte de VG de GB volví a decir VGs y les muestro los que vieron el anterior video y otros tantos que yo hice les muestro la ruedita ciruja que ahí van a ver no sé si la van a ver en pantalla si en pantalla van a ver cómo se mueve un poquito el ahí el cursor, ¿no? ahí lo ven que es básicamente un mouse con un fidget spinner pegado un mouse dado vuelta con un fidget spinner pegado y solamente le detectamos el eje X y es una pelotudez en realidad ¿no? no es tan muy difícil hacer un dial hoy en día ¿por qué lo hago así? los diales las rueditas o diales o spinners para estos arcades que utilizan paleta perdón por supuesto que tenían topes no todas tenían topes pero la mayoría tenían topes los de Atari tenían topes en este caso es difícil porque es difícil replicar el tope si uno va a hacer una emulación en MAME donde en general la emulación en MAME capta el mouse entonces es más fácil capturar el mouse y que cuando uno llega al tope no pase nada básicamente y bueno es cuestión de adaptarse un poco a la inercia que a veces tiene la ruedita cosas que no hay que ser tan marcha atrás y quejarse tanto ¿no? en este vamos a jugar ya directo vamos a hablar del juego in-game para no romperles tanto las pelotas solo decirles que es justamente la segunda iteración de esta sagrada trilogía de Toru Iwatami ¿es? Iwatami igual no importa el chabón que creó el chabón de Namco que creó entre otras cosas Pac-Man y Paul Pocillo luego y fue tan influyente en lo que tiene que ver con la cultura lúdica de fines de los 70 y principios de los 80 vamos con Tutti Bombi una santa mezcla entre Arcanoi o Breakout en esa época aún y los pinballs que tanto rockeaban en las salas arcade de finales de los 70 vamos bueno básicamente este juego es GB lo que jugamos hace un par de días pero a color no olvidemos que el GB era un juego monocromático que tenía unas filminas pegadas unas celofanes pegadas en la pantalla para simular colores pero eso tiene una complicación por supuesto para los más fifís de la familia la complicación era que cuando pasa la pelotita por ahí también se colorea porque hay un celofán entonces eso hace que genere cierta disonancia a la hora de verlo y quizás confunde un poco y no es lo óptimo porque uno espera que la pelotita siempre tenga el mismo color para que no se confunda con los ladrillos y uno puede pensar que a baja velocidad no hay drama y es cierto pero cuando la pelotita se empieza a poner muy veloz cada milisegundo cuenta para poder calcular de manera casi de reflejos ¿no? por supuesto no es de pensamiento sino de manera casi intuitiva para dónde va a ir y para dónde va a rebotar y el ángulo que va a tener entonces eso genera una disonancia en este caso es mejor el juego el layout del tablero es parecido no igual tenemos ahora este sistema nuevo de que cuando completamos todos los bloques azules de ahí arriba nos aparece un bumper de mil puntos no solo de 10 también los de 10 cambian a 100 no me acuerdo mediante qué triquiñuela tenemos también esa compuerta amarilla como en el otro tenemos compuertas que nos salvan un tiro nada más esta es una novedad las compuertas laterales nos salvan un tiro y ya después si pega dos veces se nos escapa por ahí pero claro el punto fuerte de venta de este juego supuestamente era que era color en esa época había pocos juegos a color la cagada para este juego es que este juego salió en julio a color y luego salió el galaxian dos meses después creo que julio en septiembre salió galaxian y galaxian fue un juego mucho más exitoso que era como un space invader pero a color y la gente se volcó al galaxian la gente se volcó al galaxian y este juego quedó en el olvido por haberse considerado también muy parecido al anterior es casi un como si fuera un GB 2.0 no se podía ni siquiera catalogar como una parte 2 del juego así que bueno lo mató el galaxian a este porque la tecnología es así gente y siempre hubo hype por las nuevas tecnologías y a veces uno acá en el Pimundo recordamos que los dibujos animados eran cosas para adultos en los años 30 a los 40 porque al fin y al cabo eran las primeras animaciones el primer cine a color era dibujos animados entonces imagínense unos terribles borrachos iban a ver el cine porque la reflashaban tipo de 40 años en pedo a mirarse Bugs Bunny a mirarse Cenicienta esas cosas y se cagaban de la risa porque decían mira mamá estoy viendo colores entonces después vinieron los pibitos con Ana Barbera y todo eso pero es otra historia que no tiene nada que ver con esto pero tiene tangencialmente que ver ya que se refiere a como los humanos interpretamos la novelty después se la damos a los pibes para que los pibes no rompan las pelotas y se entretengan como les dije vamos a jugar al fiche de spinner un saludo a la cirugía un saludo a su cultura digital un saludo a la escuela media número 3 y un saludo a mi mamá que me está mirando desde ahí mamá a vos te hablo este mentira no está mi vieja acá y no le tiré ninguna piedra a mi madre vamos a poner un par de fichas y vamos a ver qué pasa bueno ahí estamos movemos la ruedita hasta que me aclimate con la ruedita pueden pasar años como es esto ahí está bueno como siempre se iluminan las luces de Namco abajo la puta que te parió no hasta que hasta que encuentre el tema de la ruedita van a pasar un par de partidas ya les voy diciendo lo que tiene bueno esto es que no se resetea de vida a vida como en el GV es un poco más amable este juego la concha de tu hermana yo estoy como yo creo que la gripe la gripe también está afectando los reflejos felinos que tengo yo porque yo era arquero yo fui arquero un arquero de mala calidad pero arquero al fin la puta madre loco la puta madre bueno vamos de nuevo vamos de nuevo con esto uff como estoy necesito 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 vitaminas necesito vitaminas necesito vitaminas a ver a ver si puedo claro porque yo estoy acá a una mala altura ¿vieron? a una mala altura ahí está vamos con esta vamos con esta dale dale guacho dale dale guacho dale estoy viendo lo de muy arriba con esta pelota en la que estoy sentado estoy viendo todo desde el cielo ya de tu madre bien nada no 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 si Ay, la puta madre La puta madre, boludo Venía re bien Ahí La concha de tu hermana No me gusta A ver ahí Concha de tu Bien Pero la puta que lo parió No pude tocar el azul ese, boludo Bueno, igual mejoré mi puntaje Vamos con una más Es un buen juego, eh Más allá de las puteadas, meh Eso es folclore Eso es folclore Pero es un buen juego, eh Posta Confunde Confunde la bajadita Hasta da la sensación de que la paleta es más chica la de abajo Pero no Es porque uno está acostumbrado a usarla de arriba Y me confundo No, 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 no Estoy, estoy Hoy estoy flojo Hoy estoy flojo Se lo Se lo adjudico un poco a la gripe Porque me siento débil De físico Yo no soy tan pelotudo O sea, yo tengo algún tipo de nivel Futbolístico Pero Hoy estoy tarado Estoy tarado Me parece que vamos a jugar una ficha mai Y nos vamos, eh Y me voy a reponer para jugar la tercera parte de esta trilogía Que es CutieQ Que es así que innova y pone hasta fantasmitas Los mismos fantasmitas que luego van a aparecer en el Batman Así que prepárense para la tercera parte de esta trinidad, eh De esta sagrada trinidad No, 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 no No, 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 no Bueno ¿Mejoramos nuestro puntaje o no? Sí Esto me da, me da, me da pila Me da pila Haber mejorado mi puntaje me da un poco de pila Así que vamos Una más Una ficha más Y no jodemos más, gente Un día les tengo que contar Pero no sé si contarlo en un video de juegos O directamente hacer un video aparte Ahora les digo La puta que te parió Que mal que ando con la paleta de abajo, boludo Pará, me voy a cambiarla así A ver si ahí veo mejor Porque me parece que estoy viendo como el orto Desde, desde, desde lo Desde lo alto, ¿no? Y no, 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 no Ay, boludo, qué mal rebote que me agarró ahí. Bueno, mejoramos nuestro puntaje de nuevo, 15.000 puntos, listo. Yo ya me retiro porque ya estoy por ponerme a llorar directamente y tampoco es justo que uno se ponga a llorar. Les decía que voy a hablarles un día de la Feria de Solano, la vez que fuimos con mi padre en el 2004 a la Feria de Solano. Y nos, con perdón de las chicas que están acá presentes, nos cogieron. Nos cogieron porque nos vendieron una computadora que estaba toda rota, que obviamente eran todas piezas de la Galería Jardín Hechas Mierda. Y mi padre se la compró con mucha alegría, por supuesto, y el disco rígido tenía un puntazo. Le habían metido una puñalada directamente. Pero eso yo creo que no solo es para contarlo aquí en Epimundo, sino que es para hacer un corto o una película entera. Porque lo que viví ese día entero no tiene parangón. Así que un día a la gente de Cibercirujas le voy a contar esto en un video muy extenso, que sin duda va a durar como media hora. Esto fue Bombi, la continuación de esta trilogía del creador de Pac-Man. Espero que les haya gustado, una sabia mezcla entre bloques y pinball. En una época en la que se mezclaba la cultura lúdica de los incipientes arcades, de los incipientes videojuegos, con los juegos electromecánicos que ya campaban a sus anchas en los 60s y en los 70s. Tales como el pachinko, el pinball, el tiro al pichón y otras cositas de índole política. Que hablaremos en otra ocasión. Gracias por estar allí, gente linda de Epimundo.